A 12 días de celebrarse elecciones generales en Honduras, aspirantes de 16 partidos buscan llegar a la presidencia. Los tres candidatos que se perfilan con mayores posibilidades del triunfo son Narres Fura, por el Partido Nacional, Xiomara Castro, en una alianza opositora con Salvador Narrala, y Yanni Rosenthal por el Partido Liberal como tercera fuerza. El candidato oficialista Narres Fura, de 63 años, anteriormente se desempeñó como regidor y hoy en día es alcalde de la capital Tegucigalpa. Desde la oposición está Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, en una alianza con el excandidato presidencial Salvador Narrala, quien atribuye su derrota a un fraude en los comicios de 2017, cuando el mandatario Juan Orlando Hernández obtuvo la reelección. El analista Omar García piensa que esta elección marcará un cambio en Honduras. Todo se va a definir en funciones de dos personas. La propuesta de lo que sería la candidata doña Xiomara y el candidato Narres Fura. Claro que tiene un impacto para algunos que no le gusta, pero mayoritariamente, según lo que hemos visto en investigaciones, más bien ha mejorado. Y eso ha puesto en precario al Partido Nacional. Otro de los aspirantes que figura en las encuestas políticas como tercera fuerza es el abogado Yanni Rosenthal por el Partido Liberal, quien regresó al país luego de cumplir una condena de tres años en Estados Unidos por lavado de activos. Que es electa por una minoría, lo cual significa que el próximo gobierno tendrá que ser un gobierno de integración nacional. Cerca de 33.000 candidatos optarán el 28 de noviembre a más de 3.000 puestos dentro de la estructura gubernamental. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.